En la Biblia En la Biblia se encuentra una historia De tres varones que sirvieron a Jehová Eran Sadrach, Mesach y Abednego Que en Dios confiaron que los podría aliviar Por no adorar una estatua de oro El Rey mandó sus cuerpos a quemar Estos varones serán los tres hebreos Que Dios te bote el horno del fuego El Rey mandó sus cuerpos a quemar No echaron tres varones en el fuego Pregunta el Rey diciéndole asustado Ellos dijeron es verdad o rey Hay uno más junto a los hebreos Por no adorar una estatua de oro El Rey mandó sus cuerpos a quemar Esos varones serán los tres hebreos Que Dios libró Que Dios libró del horno del fuego Por no adorar una estatua de oro Por no adorar una estatua de oro Amén Ustedes se imaginan cuando el Rey Vio el cuarto en el horno Y era como semejante al Hijo de los Dioses Sin duda alguna el Señor ha prometido Aunque pases por las aguas O por el fuego El Señor estará con su pueblo Que le es fiel en todo momento Así que hermanos Esa es la invitación Para ser fiel a nuestro Padre Celestial Vamos a cantar esta siguiente alabanza Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él Por temer en Señor Ni en las pruebas ni lucha Porque has prometido en Dios Porque has prometido en Dios Siempre estar conmigo Mi vida está confiada en Dios 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 Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca, ahí está Él. Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla, ahí está Él. No te veré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Él. No te mereces, Señor, ni en las pruebas y luchas. Porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Él. No te mereces, Señor, en las pruebas y luchas. Porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca, ahí está Él. Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla, ahí está Él. No temeré, no temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Necesito al Señor siempre al despertar Necesito yo hacer de él mi seguridad Necesito al Señor y su grande amor Necesito pensar que él me ayudará Necesito al Señor y creer que él está a mi lado Para ayudarme cuando distribuya mi fe su voz oiré Y me hará comprender lo que debo mirar Es tan grande su amor que no debo dudar Aunque exista pesar, tristeza o dolor Al final triunfaré pues cerca de mí Está el Señor, es mi salvador Necesito de él, es mi salvador Necesito al Señor y creer que él está a mi lado Para ayudarme cuando distribuya mi fe su voz oiré Y me hará comprender lo que debo mirar Es tan grande su amor que no debo dudar Aunque exista pesar, tristeza o dolor Al final triunfaré pues cerca de mí Está el Señor, es mi salvador Necesito al Señor y creer que él es mi salvador Bueno, ¿cuántos necesitamos a nuestro salvador? Todos, ¿verdad? Vamos a cantar un último canto Para honra y gloria a nuestro Dios Cristo es la peña Esta es la peña De Orem que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña De Orem que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomar la quema dulce que la miel Refresca la lima Refresca todo mi ser Cristo es la peña De Orem que está brotando Agua de vida saludable para ti 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 Cristo es el enilio del valle de las flores Él es la rosa blanca y pura de sabor Cristo es la vida y amor de los amores Él es la eterna fuente de la salvación H сделiente De Tres El enilio del valle de las flores Cumplién Agua de vida saludable para ti Agua de vida saludable para ti Amén